Hola y bienvenidos a todos a Fortnite chicos y chicas y el día de hoy estamos en ni más ni menos que en la season fucking 9 Me iba a equivocar, me iba a equivocar y ibas a ver tú, me iba a equivocar y ibas a ver tú la graciosa que me iba a abogar Entonces, sí chicos y chicas, el día de hoy estamos con el gallo Claudio Me gusta ese nombre, gallo Claudio, me gusta, me gusta, lo respeto Porque al fin y al cabo esta chiquilla es de un gallo No, no, no vayamos mucho Y tengo la escopeta nuevecita que sinceramente me han dicho que es una revienta vidas Es eso, es una revienta vidas No, no te mata, te revienta la vida sinceramente, te la revienta, te la agarra, rompe y te despedaza lentamente como hacía ella con tu corazón A dios mío, ven lo que revienta O sea, de por sí me han dicho que incluso es mejor que las otras escopetas Y a mí me gusta, no sé por qué, pero me prefiero las escopetas como estas O sea, que son así, de este tipo La recortáis de la otra pues, eran molonas y tal, pero no A mí me encanta, son las escopetas de este tipo de Como esta, que este es de casa, no hay nada así Para que ustedes me entiendan Entonces, sí, ya empezamos con las iso 9 Perdonad si estaréis viendo también gameplays de las iso noches que tengo mucha mierda grabada Perdonadme Y chicos, tengo una idea Voy a aprovechar de comentaros esto porque es una idea que se me ha surgido a mí lentamente Pensando en este tipo de mierda Me van a matar, me mataron Puta madre De puta madre, de puta madre, perfectamente Ay, por pensar en mi vida Por pensar en mi puta vida, sinceramente Voy a aprovechar de comentaros esto porque es lo mismo, lo mejor, eso ayuda a esto Mira, he tenido una idea, una epifanía, sinceramente No sé por qué, pero he tenido muchas epifanías en estos días Sí, también arriba estaréis viendo las cosas que coloco para el otro, pero bueno No sé si os molaría esta idea, pero sería que simple que te miráis un puto gallo Me mola, sinceramente Me mola únicamente por eso es un gallo ¿Cómo? Sabéis que me quiero meter en el programa de YouTube, no de Facebook, otra vez de Facebook Gaming O sea, el level out, el level out Pero vosotros sabéis que yo no puedo hacer eso Porque Por razones simples y sencillas De que, pues, para hacer ayer en streamar mucho Y se me ha ocurrido una cosa Esa cosa, también la misma mierda que voy a tener que poner en un solo Facebook de Gaming O sea, o no, un Facebook friki, algo así Una pendejera, sí Eh, porque Se me ha ocurrido Ya que esta idea No sé qué opinaréis vosotros En el mismo caso, al fin y al cabo, yo soy el que hace las miadas Eh, agarrar Eh, tengo un Porque tengo varios vídeos Que duran como prácticamente una hora Y lo que hago es muchas veces partirlo O sea, ponerlo allá O sea, grabarlo Y reproducirlo allá No subiéndolo, sino transmitiéndolo Y que se quede ya transmitido No sé si es buena idea O no sé si es mala idea Pero es Algo De algo De algo se nace O sea Todo nace de algo Tal vez sea ese Ese mi algo ¿Sabes? Como al fin y al cabo Será lo mismo Que lo único que estaré haciendo Sería como transmitir Un contenido Que ya puedes estar ahí Y obviamente Meterme en un programa de Levelot Que me gustaría El de Gaming Que por cierto No es el único programa que hiciste De Facebook De Para ganar Suscriptores Y uno para agarrar dinero en Facebook No es el único Entonces Por este tiempo Veréis Mucho más caña En el hecho de la página De Facebook Que todavía estamos a punto De cambiarle nombre Porque seguramente Le cambiaré nombre Le voy a cambiar el nombre O quiero hacer una única ¿Sabes? En plan Una única Ya que voy a tener La de Star Wars A lo mejor también Convierto la de Star Wars En otra mierda Vosotros entendéis A lo que me refiero Espero que sí O a lo mejor Si conviertas En la de Shadow Darko O como siempre Tengo la de MR Pues Es la que siempre uso Tío La escopeta de casa Siempre me está persiguiendo Siempre O sea No es primera vez Que me sale Pero como me encanta La escopeta Sinceramente Pero este robot Es creo que el mejor robot Que he metido O sea Prepararos Porque esta Y el peor Lo problema Creo que no tiene Transformaciones Porque también Tengo un gameplay Con híbrido Si lo sé Tengo un gameplay Al final O sea Porque Tenía preparado Mucha mierda Con el temilla este De la Season Y pues pensaba Por alguna extraña razón Meterlo todo O sea Meter todo el contenido Y decir Ja, 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 ja Porque Bueno también El de Talos O sea Tiene 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 Tres visitas Tres personas Dieron Algo De la Sísera Anterior Bueno Aunque Eso me demuestra Que Vosotros No estáis Por Mucha mierda Así que Eso me encanta Que vosotros Estáis Ay Hue puta Porque tengo Siempre la mano Abajo de la mesa Estáis Devoto Eso Me encanta Entonces Si Guau Pero me acaba De reventar La mano Porque tengo Un tornillo Aquí abajo Pero la cabeza Nada más Y la del tornillo También Arre Uy La Thompson La Thompson No sé Que iba a volver Así que Pff Eh Sinceramente No me interesa Ya quiero ver Que más Que más van a meter Que más Se van a quedar Porque Acá que tengo Mucha mierda Y con montar La escopeta No Sinceramente Me gusta La escopeta Me gusta Voy a tener Pero ponte La skin Esta del Vagabundo Y la de Su puta madre No me interesa No me interesa Por tres razones La primera Eh No sé No me llame Mucha la atención Qué graciosa Sí Ponte las dos hachas Ya eso lo veremos Dentro de muy poco Tranquilos Tranquilos O sea Pues bueno No sé si hacer eso Porque tengo Un video Que es prácticamente Una hora O sea Una hora De las últimas cosas De la season 8 Y solamente tengo Que ponerle en el OBS Y ya está O sea Se vaya transmitiendo O sea Lo grabo todo Lo edito Lo edito Para que se vea bien Y nada más Tengo que Dar like Para que en el OBS Se vaya reproduciendo Y ya sabes Qué bonito Qué bonito No sé Claro Y también Tengo que dar Muchas otras mierdas Porque también Planeo hacer Gameplay No gameplays Eh Partidas del Fortnite Digo partidas del Battle Del No solamente Partidas de Fortnite Sino también Partidas de Pues Battlefront O sea La mierda Quiero ir a los túneles Puta madre Quiero ir a ese túnel Es decir Estos túneles Van a hacer Un destrozo Cuando venga La tormenta Ya veréis Por que yo lo digo ¿Qué coño? Ah no No se puede hacer En eso Este momento Parece Apex ¿Qué quieres que te diga? Amantes de Fortnite Subyusentes Al Apex Pero Es verdad Parece Apex Un robot Y todo Pero si Todo lo que Como quedó Medio Cyberpunk Me diréis Mucho Ve a Tilt Eh no No voy a ir A ti Hay una por aquí Debería Descargarme La música Del tiburón Así como La de tiburón Así como Para hacer el meme Nada más Nada menos Nada menos Me voy a romper la pared Ya vi lo que va a hacer No hay nada Si va a hacer O me estoy esperando En algún sitio Toma papu Entonces sí Y eso mientras que espero El level out Porque ya son Creo que pueden ser No también Tienen que ser Como mil seguidores Una pendejera Así No eso creo que es para monetizar Sin el level out Creo que es para monetizar Sin el level out Porque sí Creo que eso es para monetizar Sin el puto level out Así que bueno Pero no me O sea Es lo que más me interesa Por ahora Por ahora Nada más Así que Darle caña al facebook No me molestaría Sinceramente Y ya que facebook Pues como le quiere dar No batalla Ni ser una competición Si no es más Ser una herramienta Para los creadores De contenido Pues es normal Que se creen cosas Como esta Como el level out Y cosas así Normal Por la misma razón Sacró Twitch O sea Ser una herramienta Para aquellas personas Es su puta madre No sé si claro No me molestaría Para nada ¿Qué? Si te llega ¿A quién coño Le molestaría Poder trabajar De esa mierda? ¿A quién? Dímelo ¿A quién? Al rey Al rey Me encanta Sinceramente Por favor Me controlo Bueno Aunque estoy Deberís Days Gone Uy Esa es una premisa Deberís Days Gone Puta madre Me van a matar Me dejó en cero Pero Pero cero Cero patatero Me encanta Esa es la copeta Lo más rápido Me ven Me va a matar Y Me va a matar ¡GENOME! Yo lo había matado, pero me quedé con la gana y estaba bailando como un pendejo Tenía que haber hecho Gero Madafaka Gero Madafaka Me gusta Neotilte El problema de Neotilte es que esto aparece aquí La Tercera Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial multiplicada por 24, ¿ves? Bueno chicos Este sería prácticamente uno de los que veréis Vais a ver otro que justamente también se grabó con este Así que bueno, espero que os haya gustado pues sabéis que podéis dar a like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima Bye Música 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 Música